¡Buenos días a todos! Estamos con Abraham Domínguez, un maratonista que representa el cóndor, ¿no? Y este 26 de mayo tiene un gran desafío. ¡Buen día, Abraham! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo nacen las ganas de correr, hacer maratones, trail running? Las ganas empezaron aquí justamente, aquí en el cóndor, hace un año y medio me empezó a gustar y bueno, seguí el deporte, es lo que me está apasionando ahora. ¿Siempre te han gustado los deportes, correr? El más hacía fútbol y después cuando empecé con el atletismo me empezó a gustar más el atletismo que el fútbol porque es un desafío hacia uno mismo. Y comentame, ¿cómo te preparás, cómo entrenás? La preparación es fondos y pasas días por medio y bueno, ahora estoy haciendo fondos reservando energías para estar mejor el 26. Bueno, comentarle a la gente, ¿no?, que el cóndor es un pueblo que está a 4.000 metros así que supongo que tu preparación es muy buena. La verdad que sí, acá es muy bueno para entrenar por la altura y bueno, cuando vas allá a competir te ayuda mucho porque es más bajo. Coméntame, ¿cómo va a ser tu estadía en Salta? Mi estadía va a ser un día antes, acabas que viaje el 24 y el 25 tengo que estar allá para la acreditación y el domingo 26 ya empezará para la competencia. Buenísimo, entonces te deseamos mucho éxito y bueno, qué bueno, ¿no?, que en la Puna personas o las atletas puedan realizar diferentes disciplinas. Es muy bueno que se cambie distintas disciplinas porque creo que acá por la Puna es todo fútbol y hay muy poco que realizamos atletismo y ciclismo. Para financiar un mensaje para la juventud, la adolescencia, ¿cuál sería? Que hagan cualquier calce de deporte, ya sea fútbol, atletismo o ciclismo, que te ayude a superar muchas cosas. Muchas gracias, bro. No hay nada.